Vale A ver Me he quedado como un poco acojonado porque esto me lo cargaba Estábamos persiguiendo Al Al waltz este de los cojones Que está aquí dentro Ahora es ¿Qué pasa? ¿Cómo estás tú? Ahora es como súper raro jugar a esto Después de haber jugado al Shifu Bien, bien, todo bien ¿Está muerto? Sería la hostia, ¿no, Chris? ¿No crees? ¡Uh! ¿Qué le pasa? Ya no estás pocho Hombre, ya era hora, ¿no? Llevabas como... Tres semanas pocho ¿Cómo que disfruta los golpes, hijo de puta? Ahora verás tú ¡Ay! No tengo molotovs Mierda, un segundo Quiero pillar esto ¡Pum! 22 años, exacto ¡Au! Es que de verdad O sea, debería llevar más armas De una mano Pero es que las de dos son tan divertidas Mierda, no me he curado Hostia Bueno, pues... Eh... Joder Dale... Dale compañía a tu amigo, tío Me sabe mal Ya está No hay nadie más Ah, vale Pensaba que quedaba uno por aquí Ah, no, no llegó Ahí Vale, no What? Coño, vale Supongo que puedo ir al coche este, ¿no? Hostia, pues no Ah... ¿Al letrero? No, a ver, joder Tampoco puedo hacer nada, tío ¿Qué quieres que haga? O sea, me sabe mal, ¿no? No sé Que te digan que alguien ha muerto Tampoco mola, pero... De poder no puedo hacer nada, tío No sé Como que parece que no puedo subir, ¿no? Al menos de momento Creo que están en otra sala o algo Creo que están en otra sala o algo Como que están por aquí, parece Ah, vale, vale ¡Hostias! Qué susto No sabía, tío Digo Que igual, yo qué sé Ha sonado como borde o algo O como que me va igual el comentario Pero que realmente O sea, no me da igual Pero que, ¿sabes? ¿Qué es eso? Que no puedo hacer mucho Ojalá, ¿no? Ojalá pudiera hacer algo No, parece que es por aquí sí o sí Parece que es por aquí Sí o sí La cosa es que No tengo nada claro A dónde ir cuando estoy aquí Tranquilito, perro Ahora vengo aquí Creo que ha venido Laura No, 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 no Es que, tío, cuando llega Laura, de verdad, ¿eh? ¿Cómo se pone, tío? Que me puedo enganchar... Joder, vale Porque, o sea, esto es un concesionario, o sea, los tienen aquí como de exposición Como para ser bonito No es que hayan aparecido ahí o algo Los coches A ver No, vale Sí, hombre, a ver Es una parte importante del juego El parkour y la movilidad y todo Oye, este arma mete bastante, ¿no? ¿Ah? En principio sí Hay cosas Que no me gustan Y que igual hacen que No lo juegue mucho Pero Pero sí, en principio sí No sé si lo jugaré en directo o no Quizás sí Digo, quizás no No es mal que no juegas al Shifu ¿Por qué? ¡Oh, shit! Pero es que está muy bien el juego, joder Tiene la voz del protagonista del primer juego No te gusta, pero es un buen juego Está bien, que al menos puedas pensar así Bien, antes de que te mate Tendrás la oportunidad De presenciar algo espectacular El círculo se cierra Volvemos al principio Y ahora Serás testigo de un hito histórico ¿Histórico? Teníamos cinco años Torturabas a niños Éramos unos crios Eras parte de algo más grande Gracias a mí sigues con vida Eres más fuerte que otros Especial Eres más fuerte de lo que imaginaba Pero no tan fuerte como yo En las últimas palabras ¿Qué le has hecho a mi hermana? ¿Hermana? ¿Qué le has hecho a mí? Taden, estás vivo Coño ¿Cómo ha sonado esa flecha a ti? ¡Corre! Espera, tengo que tomar Los mundos abiertos de Sony No, las historias O sea, los juegos de aventura Así como lineal de Sony Sí, sí, sí Pero bueno, yo creo que eso Si no le gusta, no le gusta A ver, que trabaja en Mary Station Quiero decir Vamos a ver Él dijo mundos abiertos A ver, igual se equivocó Porque el Got of War no es mundo abierto A ti Chris, el Sifo no te gusta O sea, no te gusta de verdad No te moló lo que viste No, o sea He entendido la broma Que hacía él Pero digo que igual No le gustó de verdad Me atravesó Una flecha en la cabeza ¿Te imaginas? Lo cuentas así como si nada No es tu tipo de juego Ya lo entiendo Sí, o sea No es un juego para todo el mundo Ni mucho menos O sea, bueno Realmente no hay ningún juego Que sea para todo el mundo Pero entiendo O sea Me entiendes, ¿no? O sea, que no es el típico juego En plan Que lo ves y dices Wow, está guapo O sea, es el típico juego Que lo ves y dices Está guapo Pero luego lo juegas Y dices No es para mí El Sifo está muy bien Sí, sí Verlo está muy... O sea, yo creo que el Sifo Es el típico juego Que mola más verlo Que jugarlo casi casi Porque jugarlo Suda es bastante Pero bueno Mierda A mí el que no me ha gustado ver Es el Lost Ark He visto la interfaz Y me han entrado ganas De vomitar un poco Igual jugando Es diferente, ¿eh? Hostia, qué interfaz De juego móvil barato Interfaz de juego móvil Sí, sí Sí, sí Los Tark Tienen interfaz de juego móvil O sea, los botoncillos Las cosas que hay por abajo A la derecha Son muy de... Muy de móvil Muy de lineaje 2 Eso está dando un montón de MMO Y siempre he dicho lo mismo De las interfaces de los MMO Que me dan mucho asco Nunca me han gustado a mí Las interfaces de los MMO Pero que digo Que los juegos de móvil El típico ARPG de móvil Tío, el lineaje, Go-OS y esas cosas Copiaron esas interfaces A mí me gusta saber lo que veo Bueno, no con fuerza Tenemos algo en común Yo también fui uno de los sujetos De ese loco Y estirar la lengua También me gusta bastante ¿La conocías? ¿Mía? No ¿Quién es Mía? Es mi hermana Estuvimos donde Messi Ahí juntos Tengo que encontrarla Bueno Si está viva Debe de estar prostituyéndose En algún lugar de la ciudad ¿Qué? No es que la culpee ¿Qué estás diciendo? ¡Joder! Que sí, Gerard Que ya sé Que cada vez que juegas a un juego Es lo mejor que hay Y cada vez que digo algo malo De un juego que juegas No es malo Es que yo no lo entiendo Lo entiendo, lo entiendo Eh, Chris Cuando lo juegues Si quieres te digo En qué server estoy Porque si no No podremos jugar juntos ¿Cuántas horas tienes En ese juego, Gerard? ¿Qué es lo de abajo a la derecha? Eh, el botón de ajustes Y todo eso O sea, hay varios Que realmente no O sea, quiero decir A ver Que es para tocar los huevos Lo que digo No es No es por nada más Yo, Chris Personalmente No me los gastaría Bueno, de hecho No me los he gastado Pero Pero bueno Ya tú Yo que sé Son tus 15 euros Creo que para jugar El viernes O sea, para jugar Mañana, por ejemplo Y no el viernes No vale la pena Pondré la vida De mi ordenar en riesgo Y miraré por lo menos Puedo entrar y mirar Los gráficos Ya que es gratis Eso sí Sin parar Por eso quiero matar A ese cabrón Waltz es el número 3 De mi lista Tú, Gerard Supongo que te has comprado La de 15, ¿no? No te habrás gastado 90 euros El viernes Me vuelvo a casa De mis padres Y son estos días Los que puedo viciar De verdad Los días Antes de irte O los que estás En casa De tus padres La gold La gold No es la que vale 90 euros O algo así Madre de Dios Antes de irte Ya Pero también tienes Trabajos y resúmenes Y todo eso ¿No crees? ¿Durante cuánto tiempo? Cuando El tiempo que pasé allí Está un poco borroso Pero tuve suerte Lo creo huir Después de unas semanas No te recuerdo 50 euros por un juego de móvil Imagínate Quienes lo hacen No suelen tener Muy buen recuerdo La mayoría prefiere olvidarme Si es que Pero tú huiste Por poco ¿Tienes una lista? ¿En serio? Claro La ciudad tiene Un montón de basura Y yo soy la limpiadora Que se encargará De que sea La capital de la limpieza ¿Quién más está en la lista? Además de Walls El carnicero Hakon Yo de puta madre Me voy a reír Voy a jugarlo una vez Y me voy a querer morir Y ya está Hay una presa menor Que también se merece Una flecha en la frente ¿Quién te ha dado autoridad Para las ejecuciones? ¿Estás de coña? El tribunal más importante Que hay aquí Mi propia y regia autoridad Señoría ¿Y tú? ¿Qué haces con ese cabronazo De Hakon? Te va a costar creerlo Pero Me salvó la vida Cuando llegué a la ciudad No, o sea Ahora en serio Mi 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 reído para este año Es pasarme el puto Elden Ring De verdad En el Sifo llegó al primer bus Con 75 años Cállate Pero hoy he llegado al segundo nivel Con 23 años Calladito Eso no se dice Claro, como no estaba en directo No se ve Algún día Pero mi historia Se parece a la tuya Me engañó Y murió gente Es mejor olvidarse de él O la próxima vez que lo veas Asegúrate de tener un arco Y un carcador Pues ha sido al primero o segundo Creo Bien Basta de charlar Creo que ha sido al primero o segundo Sí, sí Me sale El típico La típica Runt Que te sale Todo bien Con 28 ya paso 28 no es tanto Está bien 28 Es que el combate Parece que no Pero tiene su estrategia En serio Pero bueno que también A ver Lo peor es la defensa Pero tú mantienes el E1 Porque a mí no me pegan tanto Cuando defiendo Si tienes multijugador Puedes pedir ayuda Le petamos el culo A los bosses del Elden Ring Oye Pero lo voy a jugar En Play 5 ¿Eh Chris? No sé si tiene crossplay Mantengo contraatacos Que esquivo A ver Hay golpes Que no se pueden defender A mí también Me curten O sea Hay golpes Que te dejan Como la pantalla En gris Así como medio 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 Que esos no se pueden defender Pero a mí no me pegan tanto A ver Que igual Que cada uno O sea Cada uno se le da Mejor un tipo de juego Que otro ¿Sabes? O sea Que tampoco pasa nada Hay un buen salto Del primer nivel Al segundo Sobre todo el boss Lo otro Una vez sabes Más o menos Cómo van los enemigos Y tal No es tan difícil Pero es que Lo he repetido varias veces El segundo también Mañana lo jugaré Y Y si lo quieres ver Lo ves y tal Y ya verás Sí, la defensa es difícil Sí, sí Lo que más me jode a mí Personalmente Es no tener un ataque Que rompe la defensa Del enemigo Porque hay veces Que se defienden Y no puedes hacer nada Pero ellos sí Que te la pueden romper Me imagino que hay Alguna habilidad o algo Que yo no he visto Pero me toca mucho Los huevos ¿De dónde has sacado eso? ¿Conoces a Dylan? ¿Cualpe en los ojos? Sí, pero claro No lo tienes siempre Y botellas tampoco O sea, yo quiero Un ataque en plan Yo qué sé Mantener Triángulo O círculo O yo qué sé Cualquier Cualquier botón Que sea mantenerlo Y que rompa ¿Sabes? La defensa No tener que depender De tener la barra esa De estamina O no sé qué coño es O de tener una botella ¿Sabes? No, derribos no puedes hacer Puedes como coger al enemigo Y empujarlo Y eso Sí, un ataque cargado Un ataque fuerte De toda la vida Vaya Sí, sí, está bien Si tampoco es necesario Jugar a los juegos Cuando salen A mí porque me gusta Y porque los juego en directo Y tal Pero Yo qué sé Hay momentos En los que no puedo Jugar a X juego Porque no puedo No me apetece Y hay momentos En los que me apetece Mucho jugar a un tipo De juego Y ya está Dylan quería contactar con Frank Decía que el comandante Paz y Lucas Había encontrado algo Algo que Walt Llevaba tiempo buscando Quería escapar de la ciudad Para que Walt Los Tark pesan una barbaridad La llave del SI Ahora la tengo yo Fijo Lucas murió por ese Que pesan los Tark 70 gigas Con esa interfaz No tendrá precios Mejor que no lo pierdas Cuidado ¿Qué ocurre aquí? Imposible No sabía que el Metro 2033 Salió este año Es que el Metro 2033 Yo lo estaba rejugando No jugando Calladito Calladito Qué rico Antes de que vuelvan Señoras y señores El tren llegará con retraso El servicio de Metro Lamenta las molestias Hablando de Metro Rogamos tengan cuidado Con el hueco del andén Gracias por su atención De nada Rápido Aiden Pensaba que me iban a hacer saltar a mí Y digo Me caigo en la electricidad seguro Tío Qué pillo Añade fuerza a la patada Corrección enemigo Después me han pulsado Triángulo Me han pulsado espacio Y pulsa E dos veces Mientras estás en el aire Voy a pillar esto No tener que depender Ya ves Qué guapo Un arco No me lo puedo creer Me han dado un puto arco Al fin Será una puta mierda Pero es un arco Al fin Al fin Hostia No puedo Ah, vale Con la V Ok, ok Al fin Tío Un arco Llevaba desde el principio Del juego Queriendo un arma a distancia En serio Por los drops Creo Puede ser Chao Gerard Nos vemos ¿Dónde está esta mierda? Es esto Aquí Me las piro, vampiro Me voy a mover el esqueleto Sí, sí Lo sé Lo vi Lo vi Lo vi Lamentable De cuando estaba en Blizzard Y el Community Manager este O sea, imagínate No darle drops Al Shokas Que cuando me he fijado O sea, cuando he entrado Yo a Twitch esta tarde Para mirar una cosa Tenían 90k de espectadores En el Lost Ark O sea, cállate Que te voy a meter una flecha, señora Bonitas vistas Ah, qué gracioso Joder Oh, mierda Aquí también hay luces Joder, es increíble Oye, y esa especie Como de paracaídas ¿Cuándo me lo van a dar? Hostia, ¿voy a hacer la del Warzone? Sí Ahora que juegas Tiene la mitad Ya, pero por los drops De mierda Hola, Kiro No sabía que te habías vuelto Maleducado ¿Cómo estás, tío? Al juego le vale madre El daño de caída Pero es que yo no me quiero caer Yo quiero planear O sea, el paracaídas ese No es para caerme Porque realmente no es un paracaídas Es como una parabela Planear un atentado, efectivamente Ahora que hay una bomba o algo así Hola, Kiro ¿Te imaginas? Entra Kiro López No quieres caer Quieres estrellarte Quiero caer con estilo Como en Toy Story Tírala, tírala Fuera Es precioso No puedo creerlo No, no puedo creerlo ¿Daguan? ¿Estás viendo? Lo veo, Danior Estoy en un vuelo de la Danior Imagínate llamarte Danior ¿Cómo ha podido pasar? Completa oscuridad Durante 15 años Y de repente No lo sé No lo sé Debemos averiguarlo Entonces pásate por la taberna Y hablamos De echado de menos Como agua La taberna, ¿eh? Espero que Espero que suene la música Que creo Que quiero que suene Vaya, hasta luego Es observador nuestro amigo ¿Qué pasa, amor? Te has vuelto a pelear con Gerard Te han hackeado el Discord ¿Qué pasa con el ojo de pez? Escúchame, quiero ayudarte Y lo haré Estás esperando el Elton Ring Yo también Ahora mucho más al Destiny Yo no sé Yo no sé si lo jugaré De salida El DLC del Destiny Pero jugarlo Lo voy a jugar Casi al mismo nivel Que llamarte Tony Qué nombres más tristes Bueno, imagínate Llamarte Christopher En el siglo XXI O sea ¿Sabes? ¿Pero qué ha pasado, Morphie? No me digas Luego te cuento O sea Te voy a banear Si no lo cuentas Has recibido un parapente Me han impulsado Z Para ir al parapente Cuando estés en el aire Pulsa S para frenar Y establecer la caída El parapente Agota tu resistencia Si se queda a cero Perderás el control del vuelo Ok No lo he hecho bien Pero no What the fuck Ok Vale Ya veo como funciona Vale, vale Qué lamentable Solo tenías que ir recto Y erecto Eso es lo que me suelen decir Sí, sí Pero nunca lo entiendo No sé cómo se hace Gracias, Morphie Por los bits Te he dicho Que si no me contabas aquello Te baneaba Tienes un minuto Lo de luego Te cuento No me sirve Ah, vale, vale Entonces ya está Vale, vale Me pensaba que era menos serio Si es algo Si es algo privado Ya me cuentas No te preocupes Obviamente no te iba a banear Pero era para meter presión Un segundo Es que estoy Poniendo a cargar el móvil Ya está La nueva season del Apex La jugarás La jugaré La jugaré La jugaré O sea, la probaré y tal Si me engancha La jugaré Y si no me engancha Pues no la jugaré Básicamente Pero sí, sí Yo probarla la probaré O sea, el Apex Es un juego que me gusta Lo que pasa es que no me invita A jugar muy a menudo Y últimamente Hace dos o tres temporadas Que solo pruebo El inicio de temporada Y de momento Ninguna me ha enganchado También porque tengo Más de mil horas Y he hecho todo lo posible En el Apex Tengo más de mil horas No me ha tocado ninguna reliquia Entonces Me da mucha pereza Tío Ay, mierda No he leído esto Vale Cuando vuelas dentro de una salida de aire Recuperas resistencia Vale Es posible salir volando Directamente en el parapente Desde una salida de aire Colócate Me han pulsado Z Vale Bueno, Chris A ver Quiero decir Si no lo quiere contar Que no lo cuente No le metas presión Coño Pero en serio Me van a hacer un tutorial de esto Casi le doy como el culo a la señora Mucho mejor, Aiden Pero tienes que controlar al viento Si no, te controlará a ti Es para los que se lian en el primer salto Vale Claro, es que los Esos putos noobs, tío Putos noobs que se la pegan En el primer salto, eh De verdad ¿Te imaginas que sacara el parapente? Es que no sé para qué Me hacen hacer un tutorial Sí, se me da súper bien Me estoy dando la Z, tío Incluso estoy mirando, tío A ver si le doy Pero no entiendo Pero tiene como un poco de delay O sea, como que tarda, ¿sabes? ¡Uh! ¡Qué susto! ¡Joder! La presión social, eh No, a ver yo Mientras él esté bien, ya está Me mola la chaqueta de la pava esta, tío Oye, por cierto Kiro, ¿tú el cyberpunk lo llegaste a jugar? ¿Has visto que quizá dentro de poco Anuncien la versión esta, la 1.5? Lo llegas a jugar de vez en cuando Oye, qué guapo esto, ¿no? Fuck Me apetece mucho, tío Esta actualización A ver si de verdad es lo que se filtró Que no sé si te informaste Pero tiene muy buena pinta ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Algún día Pues yo no sé por qué Kiro, pero pensaba que no te había gustado nada El cyberpunk Sería otro Lo dudo Yo también lo dudo O sea, prefiero no crearme expectativas, ¿sabes? Porque luego pasa lo que pasa Pulsa dos veces mientras saltas Vale Sí, pero se atrasó por lo del hackeo que recibieron y tal O sea, por lo visto como que les afectó Les afectó un montón No sabía que iba a caer tanto Como que les afectó un montón Está adentro, ¿no? Creo Por motivos de salud pública Para eso estamos, tío Para haceros reír Joder Os quejaréis Tu padre Pero estos no son pacifistas de esos, ¿no? Creo que no Hay indicios claros de que la electricidad ha vuelto Esto de aquí parece ser una subestación Esta y otras similares son capaces de transmitir electricidad por toda la ciudad Tenemos órdenes de volver a poner este edificio en funcionamiento Es decir, entenderlo de nuevo Por desgracia El acceso a la subestación es muy complicado sin un equipo de escalada Yo también me río, Chris ¿No lo ves? Me estoy riendo un montón ¿Quieres la electricidad para los pacificadores? ¿Qué harías con ella? En chupar cosas ¿Tú qué crees? Pensé que estarías en el Lost Ark No me gasto dinero en un juego gratis para jugar dos días antes Ni loco Si hubieran sido seis meses o una cosa así, pues todavía Pero... Para los días Nada, hombre Chris, no te preocupes Ahora me pongo a gritar, ¿vale? Para que te pienses que estás en el directo de Ibai Empiezo... ¡Noooo! ¡Noooo! Y a reír como que... Como que me falta algo O sea, me falta aire Y forzar la risa 24-7, exacto A sortear 500 euros y me hacen reír Quiero probar el arco Vale, literalmente No mete una mierda Le he dado en la cabeza a ti Bueno, también es que llevan casco, ¿eh? ¡Sosenta y cuatro! ¡Qué arco! ¿De qué juego? Sí, yo... Yo igual, ¿eh? Quiero Yo igual, la verdad ¿Cómo era para...? Ah, vale, sí Eso Vale Ah, el Bocek Vale, vale No me acordaba yo del Bocek Vale, lo he llevado súper poco el Bocek Es que se me da muy mal a mí, ¿eh? ¡Ochenta y siete de headshot! ¡Su puta madre! Empezaba peor que en mando O sea, como... ¿A qué te refieres? ¿Que es más difícil apuntar o qué? Vale Vale, no sé ¿Qué le dice la bala al hombre al que le dispararon? Solo estoy de paso Solo estoy de paso ¡Correcto! Has cortado sus miembros con un machete en Itaf Ese es un arma de combate cuerpo a cuerpo Mientras que las balas están reservadas para... Me alegro de que tú también estés bien Tu compañera no tuvo suerte Ya Últimamente salen muy verdes del campo de entrenamiento militar O sin ningún entrenamiento Reclutas Carne de cañón A ojos del mando central ¿Verdad hacer un mundial de un deporte que no tenga sentido como Ibai? Por ejemplo, el mundial de globos Con el fútbol, pero con globos ¿Qué te parece, colega? ¿Sigues queriendo subir hasta allí? No sería gratis, claro está Pero el mundial de globos no se parece en nada a fútbol ¿No? El mejor momento es ahora Si necesitas ayuda allí arriba, avisa por radio El vídeo de Battlefield está bien Está bien Buenos high shots Tiro, hazme un favor Pasa el vídeo por el Discord Si puedes, porfa Es que si te abulo estando en directo Con el Dying Light El PC me va fatal, tío Si es el del Destiny lo veré luego, eh Que lo quería ver Pero no he podido Esperaremos hasta que termines Ah, vale, es de meme Vale, vale Era un ejemplo que te he inventado Vale, lo siento No lo había pillado, Chris ¿Me perdonas? ¿Me perdonas? Coño, pensaba que no llegaba, tío Estoy dentro ¿Qué pinta tiene? Tenían mucha prisa ¿De central eléctrica? No sé Imagino que el circuito principal sufrió una ruptura Busca un cable y conecta la fuente de energía al transmisor Eso debería restaurar el circuito Vale, primero de todo voy a subir Ay, por Dios que parece Vale, sí Después de completarlas Podrás asignar la zona de las facciones Y cambiar del alineamiento de la ciudad Vale Para activar la estación eléctrica Tendrás que reparar Vale Una estación eléctrica en funcionamiento Alimenta los siguientes objetos de la zona Cajas eléctricas O iluminación comercial Vale ¿Se puede aumentar la estamina o es fija? Se puede mejorar Es que ahora no me acordaba Se puede mejorar Lo tengo al nivel 3 Vale ¿Cómo subo? Quiero subir Ay, pero no es aquí ¿What? O sea, es en ese piso Cerrado desde dentro Me cago en todo ¿Y cómo accedo a esto? A ver Es que igual primero tengo que Arreglar esto Antes de entrar ahí No tengo ni idea No tengo ni idea Sí, bueno Mira A ver Yo soy nivel 3 todavía O sea Este nivel Es como el nivel El rango de jugador ¿Vale? ¿Cómo se sube esto? Pues subiendo de nivel El combate Y el parkour ¿Sentido? No tiene mucho Porque esto realmente No sirve para nada O sea Lo importante Es esto Son los puntos de combate Y los puntos de parkour O sea Esto de aquí No sé si le van a dar Algún uso En el futuro En plan En algún DLC O algo así Tipo Si no tienes Este rango de jugador No puedes hacer X misión O no puedes ir a X zona Pero de momento Yo no le he visto Ninguna utilidad Vaya Ya te digo Yo le vería sentido Si en el En el futuro Pues X DLC No te lo puede No puedes acceder a él A no ser que tengas El rango de jugador Y que sé Cuatro Porque te has pasado Porque se entiende Que te has pasado La campaña ¿No? Pero bueno Ya te digo De momento Utilidad poca Lo importante Son estas dos cosas Los puntos de combate Y los puntos de parkour ¿Qué tal Judith? ¿Cómo va? No te rica el host Ya Eh Ayer Pensaba que lo había solucionado Pero no Pero bueno Gracias por el host No si Si lo otro Lo notifica Lo que no notifica Eh Son los host Por algún motivo Eso si no lo hacemos Nosotros Me lo pensaré Vale Pero no tardes mucho Tortuga ¿Qué? Donaciones de criptos Yo ya he terminado Y tú sigues mamoneando Dentro de no mucho No te extrañe Qué competitiva eres Vale ¿Abajo habrá algo? Vale Aquí está el 3 No no Eso si que no Oh wait Pero el 3 está ahí Interesting Lost Ark on Play to Earth A ver Que Lost Ark Me gusta O sea Quiero decir Cuando jugué a la beta Estaba bien Y el Play to Earth Pues Depende Si es un buen juego ¿Por qué no? Lo que pasa es que De momento Todos son basura Creo que por aquí No voy No sé dónde estoy yendo Ayuda No, no Por ahí está claro que no Pero bueno Oye ¿Qué está pasando? Joder ¡Qué susto! Hmm No hay ningún Atajo arriba Tío No Entonces ¿Abrir esto para qué? Aquí Tampoco Hostia, raro, ¿no? Porque quiero decir El 3 Es aquí Hmm Ah, wait Quizá lo pueda conectar aquí Igual lo puedo conectar A esto amarillo Vamos a probarlo Porque si no O sea, literal No llego Bueno, de hecho Creo que Ni conectándolo A lo amarillo Voy a llegar, ¿eh? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? Hostia, no lo sé A ver, voy a intentar Voy a conectar el 2 A ver si lo veo Porque este de momento No tengo ni idea No fucking idea La verdad Creo que está justo aquí arriba El 2 Si no lo he visto mal Vale Aquí es donde se conecta Entonces ¿Dónde está, tío? Creo que es esto Creo que es esto ¿Verdad? Sí Claro, aquí entiendo Que sí 32 metros Yo supongo Que será Vale Este es fácil Este es fácil A ver A ver el 3, tío Es que en el 3 Ya digo No parece Wait Quizás Por aquí Sí Ya está Ya está Ya está No había visto esto No había visto este huequito Ya está Ya está Ya está Vale Solo quería decirlo Para que te sientas valorado Y para que entiendas Lo importante Que es esto Vale Gracias Supongo Buah Ahora la cosa es ¿A quién le damos esto, tío? No sé a qué facción dárselo, eh No No tengo tiempo de ver series La tengo pendiente No he terminado Ni The Witcher Ah, bueno Es que son O sea, es o los Supervivientes o Pacificadores Igual Yo pensaba que habría Alguna facción nueva por aquí Pero claro, si no la conocemos Eh, nada Supervivientes Está guapa Ya, ya Lo sé, lo sé Sí Tengo pendiente The Witcher Que la empecé Pero no la terminé Tengo pendiente esta Del libro de Boba Fett Tengo pendiente Euphoria Y tengo pendiente Bueno, tendré pendiente Cuando la estrenen Moon Knight Que me apetece bastante ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? Ah, solo te estaba vacilando Quedamos en la taberna Esto podría ser Un buen comienzo Sé todo lo que pasa En la serie ya O sea Me he spoileado A tope Pero bueno De la de Boba Fett digo Aiden Pierce ¿Está en este juego? No, por Es que no te diga nada Ah, yo pensaba que ibas al día Bueno, pues vas a flipar Me parece La verdad Ah, coño Vale, joven macho Déjame Kiro, tío Me he despertado temprano Tengo sueño Estoy cansado Quiero ver cuánto mete largo A un zombie Perdón ¿En serio? ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, ¿por qué con dos flechas a la cabeza no mata a un zombie, tío? Terrible esto, ¿no? Un rollo Mandalorian Incluso más entretenida de momento En serio Más entretenida que Que Mandalorian A mí de Mandalorian me gusta mucho, eh Mucho, mucho Hay muchas más subestaciones Si pudiéramos conseguir que todas funcionaran Eso sería increíble Energía para toda la ciudad Imagínatelo Tal vez encienda algunas de las otras Bueno, tú ya verás, Judith No, no te quiero decir nada Pero ya verás Fuck Coño Vale, esto es aquí arriba, ¿no? Creo Sí Lo sé, lo sé, lo sé Es que En serio O sea Es que me he comido todos los spoilers, tío A ver, tampoco los he evitado, eh Pero porque me da un poco igual O sea, no sé Como cuando Cuando la vea No sé cuándo pasará cada cosa, ¿sabes? O sea, yo he visto como escenas Y cosas Pero no sé Pero no sé Sin contexto ¿Lauan? ¿Lauan, estás ahí? ¿Lauan? Voy a echar un ojo ¿Has visto al agua? ¿Qué? ¿Qué dice? Vea borracha, ¿no? Es que no tenéis ni... Perdona, ¿has visto al agua? ¿No ves que estamos hablando? Solo estoy buscando a una amiga ¿Lauan? ¿Seguro que eres capaz de manejar semejante bomba de relojería? De euforia estoy leyendo muy buenas cosas también Tengo ganas Tengo ganas Lo que pasa es que la veré eso Cuando esté toda publicada ya El mejor ¿El mejor de las dos temporadas? ¿O el mejor de esta temporada? De esta Vale, vale ¿Este pavo me suena de algo? De algún tráiler o algo Soy Daniel He oído hablar mucho de... De esta Vale, vale Apex Hostia, es verdad Es... ¿Cómo se llama? Fuce, tío No, Fuce no Fuce es otro Fuse Que no es con Z Es con S Fuse, Fuse ¿Quién coño es Fuce? Con Z Fuce, Fuce, Fuce ¿Quién es Fuce? Me suena de algo Fuce también, ¿no? La primera es demasiado difícil de superar Sí, estoy de acuerdo También porque es la sorpresa, ¿eh? La chica no es una actriz conocida Eh, sí Creo que es... Eh... O sea, si no lo es Se parece un montón Eh... ¿Cómo se llama, tío? Que sale Ender Devil Eh... Rosario Dawson Rosario Dawson Creo que se llama Creo que es ella, vaya Y si no lo es Es literalmente ella O sea La central está activa Pero los cables no han aguantado Se notan los 15 años Atrofi muscular en Instruite Igual les ha pasado como pasó Como les pasó a Naughty Dog con Ellie, ¿sabes? Que hicieron a... Hicieron a... Joder, a Ellen Page Sin querer Bueno, sin querer No sé si fue sin querer Que le cambiaron el modelo y todo, ¿eh? O sea, le cambiaron la cara Quiero decir Una cosa sobre Frank ¿Ves a esa gente? En otro lugar de la ciudad Serían salvajes Y estarían todos peleados Fuce con Zetas Del Rainbow Six Vale, ves Si decía yo Es que juega la Extraction Y me quedé con ese nombre Gracias a Frank Le respetan Porque era un corredor nocturno Todo el mundo Aquí le debe algo Derechos de imagen y de todo Incluyéndome a mí Si no fuera por Frank No estaría aquí ¿Dónde estarías? En una zona oscura Que yo lo que hubiera hecho Es pillar la cara de... Bueno, es que realmente Joel tampoco se parece a Troy Baker Yo voy a decir Pillaría la cara de... Joder, tío ¿Preparado? Vamos ¿Cómo se llama? ¿De Ashley Johnson? Y la hubiera hecho Como pequeña, ¿sabes? Pero está bien, está bien Como se quedó, está bien Los masacraron Uno por uno Como a putas ratas Frank Frank, soy yo Despierta ¿Tú? ¿Qué coño haces aquí? Interrumpir mi conversación Con... Frank, Ravik Lleva años muerto Venga, espabila un poco ¿Tienes visita? ¿Y quién es? ¿La puta reina de Inglaterra? Por cierto, hablando ahora Del Last of Us Es que me he acordado Que por lo visto Lo que van a hacer O lo que se comenta Barra, parece Sí Que van a hacer Con el remake Este del 1 Es como probar El motor Digamos O la nueva versión del motor Y cierta tecnología Nueva Para Play 5 A ver cómo les va Porque claro ¿Qué es mejor? Hacer El remake de The Last of Us 1 Para probar cositas Que sabes que va a vender Porque quiero decir Va a vender Que no arriesgarte a hacer un juego nuevo Que a ver, siendo de Naughty Dog y tal Vendería Pero yo qué sé O sea, yo lo entiendo No me apetece No me apetece un remake Sinceramente Si sale Lo jugaré Porque pues Habrá que jugarlo Pero no me apetece Sinceramente Creo que no es nada necesario Y me imagino Que pues lo que vayan a ser Que prueben o lo que sea Pues ya estará Como en la nueva IP Que se comente que están haciendo Pero bueno Sí, no Pero que incluso de historia O sea, que va a ser más largo Que van a meter cosas nuevas de historia Y eso Que me imagino que lo que harán Será como conectar No, es que realmente El 1 y el 2 están conectados No sé qué coño van a meter Sinceramente Como no sea al final En plan Cosas en Jackson O cosas así Cuando empiezan a construir el pueblo Y llega Dina Y llega todo el mundo No lo sé Otra cosa es que metan Es eso Como cosas de la serie Pero No sé Ya veremos Yo por mí Como dice Kiron No más remake Yo estoy de acuerdo No me gusta O sea De hacer un remake Lo haría del Jack and Daxter Que tiene 20 años O más Más, más Tiene más de 20 años Pero no del The Last of Us Pero bueno ¿Qué remake va a vender? ¿The Last of Us o Jack and Daxter? De The Last of Us Quiero decir Eso es así Se llama Aiden Tiene la llave de acceso Del S.A.I. Los dos No, Jack and Daxter No vendería tanto Hay mucha gente Que juega The Last of Us Que no conoce Jack and Daxter Y Jack and Daxter Joder Son plataformas Al fin y al cabo Hoy en día Los plataformas Creemos que esto contiene datos Que demuestran Lo que nos hicieron En el hospital Yo me lo pillaría Si lo jugaría Por fin Jack and Daxter Para mí son Bueno Son juegos de mi infancia Para mí son Geniales Ahí te das cuenta Que a Play Solo le importa Sacar dinero fácil Exacto No como Xbox O no como cualquier Empresa del mundo Que lo que quieren Es perder dinero Totalmente Sony es la única empresa Que quiere hacer dinero En el mundo Que cosas Estos japoneses Nintendo tampoco Quiere hacer dinero Por ejemplo Todavía no hemos terminado Frank Esto contiene Información de alguien Que estoy buscando Necesito saber Cómo leerlo Es una puta llave No un diario Puedes usarla Para abrir puertas O activar la electricidad Pero es inútil Por sí misma Tienes que meterla En algún lado En un PC ¿No? Digo yo Haces que me duela La puta cabeza Ravik Cabrón ¿Por qué has vuelto Para esta misión? Todo ha salido mal Tanta gente Tanta gente Maravillosa Habrá algún ordenador Para sacar datos Lawan dice Que solo tú Puedes ayudarnos Lawan suele hablar demasiado Y la mayoría De las veces Dice gilipolleces Es una yonki Que recogí de la calle ¿Entiendes? Vaya A ver Que yo lo digo en serio Que a mí el remake No me apetece Me gustaría más Una IP nueva De Naughty Dog Pero quiero decir Que cualquier empresa Lo que quieras Hacer dinero Para eso están Así Frank ¿Has venido hasta aquí Para hablar conmigo? Bueno señorito Yo trabajando Lo que quiero es hacer dinero También ¿Sabes? Eres aún más patético que yo Ahora me queréis dejar en paz De una puta vez Un remake de un remake De un juego que ya vende Es una estupidez Pero de Last of Us No hay ningún remake No No hay ninguno El de Blade 4 Eso es un remaster No es lo mismo Un remaster Es Coger literalmente El mismo juego Y ponerlo En Full HD Y todas sus cosas Un remake Es hacer el juego de cero Teniendo el juego original De base Pero usando Todo nuevo Esa es la diferencia Y lo que quieren hacer O están haciendo Es un remake El Resident Evil 2 No es un remaster Es un remake Se basa en el juego original Pero Es un juego nuevo ¿Sabes? El de Play 4 Es un remaster Porque lo pusieron Pues eso En HD Nuevo motor Mismas mecánicas Mismas historia Mejores gráficas Sí Le van a meter más historia Y en principio Mecánicas Me imagino Que cogerán alguna del 2 Como lo de tumbarte en el suelo De craftear diferentes cosas Etcétera Pero bueno Realmente El The Last of Us 2 No tiene muchas mecánicas Diferentes al The Last of Us 1 O sea Son Muy parecidos Mecánicamente Lo cual para mí Es un fallo Pero bueno Lo de esquivar Por ejemplo También deberían meterlo Sí Y lo de tumbarte en el suelo Pero ya te digo No son mecánicas Revolucionarias Quiero decir Lo podrían haber metido En el primer juego Perfectamente Lo de tumbarte en el suelo Y esquivar Pero bueno No lo metieron Supongo que lo meterán Si no Una mierda Pero bueno O sea Si lo único que van a hacer Es cambiar los gráficos Y meter más historia Para mí Que se lo ahorren Ahora Si va a haber más cosas Pues bueno Me parecerá Me parecerá un poco mejor Pero para mí El The Last of Us original Ya es Perfecto Así como está De hecho Ya lo he dicho muchas veces El The Last of Us 2 No debería existir Me alegro de que exista Pero no debería existir Y me gusta mucho más que el 1 Cuidado Pero no debería haber existido Sorry Lo he dicho muchas veces Y repito Me gusta más que el 1 Sé que es difícil de entender Pero Yo me entiendo Van a meter más historia Qué guay En principio en el remake Sí Pero bueno Son todos rumores Mejorías A ver Obviamente La IA La van a mejorar Eso O sea Eso ya Entiendo Entiendo que sí Es que la IA del 1 Telita Telita La IA del 1 Ves a él y paseando por ahí Entre los enemigos Y me lo hacen ni caso O sea Pero bueno Que es un juego del 2013 Para poder acceder El tema es Que no tengo ni idea De dónde puede haber una Y seguramente Los que lo sabían Hace mucho Que están muertos Pero Tengo buenas noticias No he jugado al 2 Porque con el 1 Ya me quedé saciado Creo que hacer más Explotarlos Ya Si yo estoy de acuerdo Si yo es lo que digo El 2 A mí me gustó Más que el 1 Pero Si no hubiera existido El 2 Estaría Igual de feliz Porque el 1 Me parece que Cierra perfecto Que igual Que igual No me explico bien Pero o sea Y Es como raro Decirlo En plan No quería el 2 Pero me gusta más Que el 1 Es como ¿Qué dices? Pero eso El 1 es que es muy bueno Sí, sí Estaría feliz Porque ya te digo Es que el 1 Joder El 1 cierra muy bien ¡Más que el 1 ¡Más que el 2 ¡Más que el 2 Están Sí, o sea, el 2 es como Que tiene un mensaje así como muy de Saber positivo tampoco No sé cómo decirlo Es como un juego más sobre Pues eso, el amor casi Como paterno filial, ¿no? Y luego el 2 Es literalmente Dos mujeres volviéndose Literalmente locas Y todo como súper oscuro, dramático Y durísimo Y eso está guay Fuck Venga, está loco Me gusta tirar a peña por los edificios Está bastante bien Me jodas, ¿dónde? Oye, este escenario Es como la polla, ¿no? No sé dónde están exactamente Me ha dicho la planta de abajo Pero no sé El 2 lo que tiene Que no tiene el 1 Bueno, el 1 lo tiene Pero no tanto Es que pasan cosas Súper inesperadas En momentos como muy random, ¿sabes? Es como que estás Súper tranquilo Y de golpe Se tuerce todo, ¿sabes? Sí Au Pensaba que bloqueaba Otro cañón, tío Mierda Mierda Mola mucho, ¿eh? El parkour Es la hostia, tío Casi me caigo yo Casi me caigo yo, tú Casi me caigo yo Ah Casi me decidi Ah ¿Qué pasa? ¿Tienes miedo? Oh Es increíble esta patada, tío Qué cojota ¿Quién coño me ha dado, tío? Ah, el hijoputa este Ya, tío, ese momento está bastante guay Además es súper tenso Porque el tío ves que literalmente está loco, ¿sabes? Y que como te pille, o sea, le da igual Le da igual que seas una niña pequeña o lo que sea Le da literalmente igual Te quiere comer y ya está Eso está muy chulo, tío, en ese momento Muy top Buah Vale Y no se lo comer ¿No? ¿Segura? O sea, en plan Se comenta algo de eso Sí Pues no me acuerdo de eso ¿Quién es este? Quiero ese machete, tío Y aseguraos de que no queden más putos relegados en la zona Sí, señor ¿Estás bien, chaval? Jack, Matt Venga, Frank ¿Estás bien? Te he visto pelear ¿Cómo te llamas? Hayden De no ser por ti habría muchos más muertos No recuerdo eso, ¿eh? Vamos, chicos Registrad la zona Señor, tengo una pregunta Buscamos una base de datos del S.A.I La mayoría de equipos del S.A.I Llevan años sin funcionar ¿Para qué necesitas una base de datos? Con tu conocimiento de la ciudad Te sabrás los lugares del S.A.I de memoria Aiden y yo tenemos que encontrar esta base de datos Joder, me han salvado los pacificadores, tío Lo llego a saber y le doy la base a ellos La central eléctrica Soy un peregrino Vengo de fuera de los muros Así que has visto mucho Probablemente pasaste por Old Villador, ¿no? ¿Qué quieres saber? Ha pasado mucho por allí últimamente Perdimos a nuestro comandante Y la gente del bazar intentó cortar nuestro suministro eléctrico Dicen que entre los infectados y los del bazar Han matado a la mayoría de los nuestros También perdí contacto con el nuevo comandante Aitor y su unidad ¿Sabes algo de ellos? Fuck Encontramos a Waltz Pero nos venció y consiguió escapar ¿Qué? ¿Dónde? En los túneles cerca de la planta de coches Waltz derrotó al escuadrón de Aitor Conseguí escapar de milagro No sé si... No debería haberlos dejado así Supongo que decir la verdad es lo mejor, ¿no? No tengo ni idea Hay que averiguar qué está pasando O sea, no gano nada, me entiendo Y de los equipos de SAI que preguntabas Puedes preguntarle al Teniente Rowe Si algo funciona Lo sabe seguro Últimamente él y sus unidades Han asegurado las zonas de Calver Island y New Dawn Park Pero por culpa del ataque del carnicero Tuvimos que apagar las radios Ya, ahí tienes razón, Judith Es verdad Sí, sí No lo había pensado así Si lo encontráis, dadle esto ¿Qué son? Órdenes para él y las otras unidades ¡Vámonos, chicos! Pensé que no tendría la paciencia Para conseguirlo, pero lo conseguí Oye, a ver, te has pasado el Dark Souls, tío El de las tofas es un paseo para ti O debería serlo, Chris Bastón de caminar Oh, fuck Vale Sí, a ver No es muy complicado O sea, si le pillas un... A la primera yo no, ¿eh? Ni de coño, vaya Pero si le pillas un poco el truquillo y tal No es muy, muy complicado Mierda Tío, ¿por qué cuando muevo...? No entiendo Vale, voy a ver si hay algún... Si sabes qué hacer, sí te lo puedes pasar a la primera Hombre, claro Quiero decir, si sé qué hacer en todos los juegos Me lo paso a la primera a todos ¿Sabes? O sea, quiero decir Eso se aplica a todo ¿Está bugged? ¿Qué está ocurriendo? Ah, tú eres de los míos, eh, Chris Total, total Sí, sí, pero... A ver, bueno, ya Vale Sí, visto así tienes razón Vale, un segundín Ale... Ahí tú eres el chabón Sí, 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 sí Ja, sí, 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 sí Gracias.